Más allá de que me haya querido compartir conmigo una habitación, o sea, que me llamó a mí para que esté con él en la habitación, o sea, cuando estaba hablando con él, era como si estuviese hablando con un pibe cualquiera, ¿viste? Y él te lo hacía sentir, no es por decirlo, ¿viste? Porque hay pibe que, por ejemplo, vos hablás y, ¿viste? Te quieren hacer sentir, pero no. Él, tan grande, y... Hacía de cuenta que estaba hablando con vos, con él, con cualquiera, ¿viste? Eso fue lo que más me impresionó y siempre lo remarco porque fue lo increíble, como Tío tiene 19 años y, qué sé yo, 200 millones de jugadores y que me toque a mí no puede ser, es imposible. Aparte, ¿viste lo que tiene Diego? Que vos hace pocos días lo conocés y te sentís amigo. Claro, claro. Sentís que lo conocés de toda la vida. Porque él te hace sentir bien, ¿viste? Te hace sentir bien, eso es algo, es un don que tiene él, ¿viste? Porque te trata, te da confianza, te da confianza en el buen sentido, ¿viste? Te hace, te relaja, te hace sentir tranquilo, ¿viste? Que se, estar en una habitación con él, ¿viste? En una televisión, que se, charlando de cualquier cosa, ¿viste? Creo que fue algo muy lindo que me pasó en el fútbol, ¿no? Eh, viéndolo a él, y yo sé que a vos te pasa en muchos casos y sobre todo acá en River, ¿es muy difícil ser ídolo? Sí, ídolo para mí te elige la gente, es muy difícil, hay pocos ídolos. Creo que hay muchísimos buenos jugadores, pero si no tenés, qué sé yo, el carisma o... Para ser ídolo es la gente, te eligen, por ahí vos sí podés pensar, pasa con muchísimos buenos jugadores que vos decís que tranquilamente pueden, qué sé yo, ser ídolo y no lo son porque la gente no los quiere, o por la gente no los eligen, ¿viste? Yo creo que eso, eso te elige la gente. ¿Te sentís elegido vos? Yo sí, yo me siento elegido por la gente de River, me siento elegido, porque me lo hacen sentir. Gracias a Dios desde que empecé acá en River, creo que no sé, no hubo un partido que, no sé, que no me hubiera sido, más allá de que, por supuesto, creo que he tenido un poco, muy poco partido que he jugado mal, ¿viste? Pero la gente ve todo, el hincha sabe todo, el hincha sabe lo que vos das adentro de la cancha y te lo reconoce, a la larga te lo reconoce y a mí me siento que me perdonan muchas cosas, ¿viste? Pero, bueno, siempre le estoy agradecido y, bueno, son pocas las veces que he jugado mal acá en River, ¿no? ¿Con qué número vas a jugar en la selección ahora? Pedí, esto es primicia. Primicia exclusiva. A ver. Vamos a ver si puedo jugar con la 1. No te puedes creer. Sí. Bueno, el otro día estuve hablando con el utilero y con, qué sé, con uno de los ayudantes de Marcelo y me dice, no hay ningún problema. Si estás contento vos, dices, ahí se la va. No, sí, le digo, si se puede, si no, me gustaría, ¿viste? Porque en realidad casi todos los números están casi ocupados, ¿viste? Y, qué sé, a partir del 20 para arriba no me gusta ningún número, ¿viste? No, no, no hay número que me gusta. ¿Y jugaste con la 25 de Valencia? Sí, porque no había más, ¿viste? O sea, viste que se da una lista allá, ¿viste? Sí, sí, sí. Después de jugar con el 35, todo eso. Sí, una cagada. Una cagada. Pero si puedo jugar con el 35, me encantaría, la verdad que me... ¿Y el bono? No, por eso te digo, tendría que hablar con él o con algún arquero, pero el utilero me dice, me parece que no va a haber problema. ¿Y por qué con la 1? Y habrá que discutir. ¿Y por qué con la 1? Porque me gusta ese número. Es más, cuando fui afuera, quise, pregunté si podía. Pero, viste, que te hace más historia, que, no sé, parece que estás pidiendo, no sé, cualquier cosa, ¿viste? Y es un número, ¿viste? Es un número que me gusta, que me encanta, ¿viste? Pero, no, no me encanta. Ah, me imagino después del Mundial, ponele. Todos los pendejos camisetas de Argentina con la 1 y Ortega atrás. No, no, bueno, 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 eso. No, no, me encantaría decir que, bueno, ponerte las pilas. Claro, hay que ver si el 1 se dé. Me parece que eso es el mayor problema. No, no, no. Qué buena esa con el 1. El bono se va a portar, no sé. ¿Está bien que se retire la 10, Ariel? Sí, me parece barba. Me parece que es... Para mí te digo una cosa, ¿eh? Justo coincidió que después de la era de Diego, que empezó la era de Basile, que fue muy exitosa, y que justo el 10 era Leo, Rodríguez jugaba con la 20, él no se preocupaba. Para mí, después de Diego, el 10 de la selección sos vos, en cuanto a imagen, en cuanto a camiseta, digo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que por ahí la gente, o sea, los hinchos también me lo dicen, ¿no? Después de Maradona, en el sentido de que Diego yo usaba la camiseta número 10, creo que te queda muy bien, bueno, miles de cosas buenas. Sí, yo siento que, porque creo que el que más la usó después de él, o sea, después del mundial, que cuando se dejó de jugar él fui yo, así que... También me llena de orgullo, por supuesto, y una satisfacción grande, porque usar la 10 creo que no es fácil. No. Esa, el monumentar arriba. Sí. En algún momento pesó mucho. Sí, pesó mucho. Creo que pesa mucho, porque fíjate que todo, el 10 de la Argentina, bueno, Maradona por... O sea, todo piensa, el que usa la 10 de la Argentina tiene que ser como él, ¿viste? Y es imposible, y el hincha por ahí no... eso no lo ve, ¿viste? Y... y bueno, que por ahí se trate de hacer algo, algo, lo posible para hacerla que da bien, ¿no? Pero no, creo que de haberla retirado, o haber darse... a ver que se la den a él, creo que me parece bárbaro, espectacular. ¿Tenés mucha camiseta, muchas cosas así? No, en realidad camiseta empecé a juntar ahora, empecé a pedirle a los pibes, porque, mira, cuando estuve jugando, siempre todas las camisetas juntaba y se las regalaba a Hernandía, ¿viste? Porque él siempre las juntas a todas. Y yo, en los campeonatos que tuve en España, en Italia, las cambiaba todas para... En realidad yo tampoco soy de ir a cambiar la camiseta, porque no me gusta, ¿viste? Y siempre por ahí, ¿viste? Uno me lo cambiaba, qué sé yo, y yo se las mandaba todas, se las mandaba todas. Y bueno, yo ahora hice tipo un... ¿cómo te puedo decir? Una vitrina. Claro, una vitrina, ¿viste? Y empecé a buscar las camisetas, ¿viste? Tenía de... ¿qué sé yo? Del 92, el campeonato que había jugado yo de esas camisetas de Lanús, esas... Las de Razzis, pero re viejas, ¿viste? Con otra publicidad. Con otra publicidad. Rosamonte. Y digo, no, no puedo poner esto. Así que le pedí ahora a los pibes, ¿viste? Tenía un par de camisetas que me había regalado Almeida. Ahora se le pedí a Verón una. Y... Bueno, ahora estoy esperando a la Sabiola. Aymar me dio el otro día, así que... Ah, ya en realidad quiero poner más camisetas de mis compañeros, ¿viste? De selección. O sea, tengo bastante de... De selección, tengo bastante. ¿Y hay alguna tuya que guardás? Sí, guardé la de que jugamos con la Juventus, allá en... ¿La de gol? ¿La que haces el gol de tiro libre? No, 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 no. La de... Ah, la de Japón. La de Japón. La de River. Después, bueno, tengo una de los clubes que jugué, ¿viste? De Valencia no tengo. La regalé toda. ¿No querés saber nada? No, no, en realidad me quiero una porque... La regalé toda, ¿viste? Y... ¿Y de la selección? ¿Cuál? La selección, sí. La de selección tengo... La de Atlanta, que era muy linda porque eran todos así, tipo con agujeritos, de verano. Ah, sí. Calada. Con nombre. Y la última. La última en el otro partido, la de... ¿Brasil o Paraguay? Paraguay. Paraguay. La guardé porque no hay más, 10. Esa está. 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 Buenísimo. Sí. Ariel, gracias. No, no. Gracias a vos y bueno, disculpa por... Eh, acá la producción, este... Pará. Queremos... Queremos pensar... Es que he clavado, se le dice. ¿Cuándo cumplís años? Porque te queremos regalar un reloj y un almanaque. Y sos un hijo de puta, no se puede creer. Son terribles, boludo. Terribles, terribles. No, no, recuerdo que os pido disculpas públicamente. Terrible, terrible, terrible. Y digo, no nos puedo mandar a la mierda. ¿Qué voy a hacer? No nos puedo mandar a la mierda. Estaba esperada, teníamos esperada de la putea, por el... ¿Qué voy a hacer? La cuja de la concha, esto. Nada, nada, queda la promesa de que... De que Argentina sea campeón, dale. Pará, sí, Dios quiera. Con eso me conformo. Sí, yo también. Nos conformamos todos.